Señoras y señores, Martin Guitars. No puede faltar esto en el NAM. Como podrán ver, tengo el micrófono bien cerca de la boca para hablar lo más bajo posible y trataremos de que se filtre el menor ruido posible de fondo. Les muestro algunas de las guitarras que hay acá que realmente, yo qué sé, algunas están bien y otras ya no me llaman la atención, especialmente después de haberles mostrado las Ryan Guitars, que eran una locura. ¿Qué es lo que me pasa a mí con Martin? Que son guitarras espectaculares. ¿Qué vas a tener una guitarra de 3.000, 3.000 y algo de dólares? Que para mi gusto le falta brillo. Cosa de con Taylor no me pasa. Pero bueno, Martin tiene esa cosa que es Martin. De hecho, están exhibiendo, como pueden ver, en el NAM y Taylor no. Taylor tiene solamente una oficina para reuniones. Todas las guitarras que están ahí son de las Martin comunes y corrientes. Pero son guitarras de 2 lucas. Lo que importa es la que está acá. Siempre tienen una o dos guitarras así para que la gente se va a ver. ¿Tiene precio en algún lado? No, no hay precio. ¿Por qué? Porque ni siquiera debe estar a la venta esto. No es una guitarra, es una obra de arte y listo. Ah, yo qué sé, pienso que si venís con la plata necesaria te la podés llevar. Pero bueno, en fin. Acá tienen otra guitarra que no se para, que no podés acceder porque... Porque sí, que también costará fortuna. No dice cuánto cuesta. La verdad, ¿qué querés que te diga? Está linda, pero... En este medio, choquese. Las que tienen acá son las Clásicas, todas Clásicas Martin, entre 2.000 y 3.000 dólares. Están bien. No, no hay duda, están bien. Y después esto lo vi ayer. Esta es una guitarra de 3.600 dólares, ¿sí? Cara. Pero fíjense, esto es lo que me llamó la atención a mí. ¿Sí? Son bolt-on. Son atornilladas. Cosa muy rara que no había visto antes en Martin. Tienen una forma rara, tenés mayor acceso a los trastes más agudos. Cosa que generalmente en las Martin no tenés. Y se la ve realmente muy bien. El sonido es siempre la misma historia. Le falta ese brillo, pero bueno. Eso es algo clásico de Martin. Pero bueno, eso... Un modelo que me pareció simpático. El tema del anclaje. Nada más, eso. Tienen varios modelos así. Y no, te digo, no son económicos. Esta guitarra, por ejemplo, es una baratija. Obviamente la podés agarrar. Donde no tenés una baratija, es esta edición limitada. 20 años, bla, 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 bla. ¿Qué querés que te diga? Pagás 27.000 dólares una guitarra, por ser edición limitada nada más. Ni en pedo. Y después acá tienen esta grisa, es la John Mayer. 18.500 dólares. Al lado, tenés una que es casi igual, digamos. 20 aniversario, 4.000 dólares. Un par de detallitos más, digamos, que le ponen. Y el hecho de que dice que es John Mayer, eso hace que cueste 10.000 dólares más. Yo qué sé, ¿qué querés que te diga? En fin. Si me preguntas, horrible. Pero, yo qué sé, 8.000 dólares, para mí es horrible. Pero... Esto es alguien que decidió colgarla al revés, por alguna razón, porque están todas al derecho. y alguien dijo, yo la voy a poner al revés, porque soy medio pelotudo. Y acá después tenés, ya... 14.000 dólares. Por la pintura, por... ¿Qué querés que te diga? La verdad, no tiene mucho sentido. Y estas guitarras que ves acá, 50 aniversarios, bla, 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 bla. 50.000 dólares, ¿sí? Todas no te las dejas, por eso las tienen medio atrás del mostrador, no la podés agarrar. Igual, ¿qué carajo importa, no? 50.000 dólares. Las Ryan Guitars, que les mostré el otro día, te cuestan menos que esto, y estaban mucho más lindas, es decir, eran menos para Fernalia, pero estaban mucho más lindas. En fin, Martin, se caracteriza por guitarras que a mi gusto están bien, yo prefiero Taylor, pero que son muy caras. Justifica lo que cuestan, yo qué sé, probalas, saca tus propias conclusiones, y si tenés plata y querés comprar una Martin, sabés que en Gear Haven y GH System estamos para ayudarte. Así que vamos a seguir dando unas vueltas más y vamos a continuar haciendo videos desde el NAM 2024.